su verdadero nombre habría sido carlos bob los padres de éste habrían sido hermano razón por la que bob nació con diversas enfermedades mentales como esquizofrenia trastorno bipolar y retraso mental la bipolaridad le producía alteraciones en el humor muy agresiva todos los niños en la escuela sabían de sus enfermedades y disfrutaban hacerle broma jamás llegó a tener un amigo lo que lo llevó a estar bajo una constante depresión cierta noche cuando hacía la tarea tuvo un episodio de ira que lo hizo matar a su hermana mayor fue juzgado por la ley pero debido a su condición mental evitó la prisión y terminó recluido en un centro psiquiátrico mientras se encontraba recluido su esquizofrenia comenzó a apoderarse de creó una ciudad imaginaria llamada fondo de bikini dio personalidad a cada uno de los habitantes estos son algunos de los personajes y lo que representan en la vida real patricio estrella nació del deseo por tener un amigo real además siempre quiso tener un amigo que fuera intelectualmente inferior a él para sentirse mejor por su retraso mental calamardo tentáculos nació a partir de los matones que se burlaban de el amor de bob esponja por calamardo representa todas aquellas veces que intentó hacer amistad con sus agresores pero nunca lo logró don cangrejo fue concebido a partir de todos aquellos momentos en que sus agresores fingían ser sus amigos y sólo terminaban aprovechándose de su estupidez gary el caracol es una representación de sus padres que siempre tenían que cuidar de él debido a sus enfermedades arenita mejillas fue hecha para representar su amor por la chica más popular de la escuela y su sueño de que ella le correspondiera ese amor plankton es la representación de su hermana mayor que siempre lo molestaba y buscaba la forma de perjudicarlo lo que hizo que terminara asesinándola desde que la gente comenzó a ver el programa en 1997 múltiples crímenes se han visto influenciados por este dibujo animado y su inocente historia 2 o 2 o Gracias.